Hola, buenos días. Hay un micrófono para... Buenos días o tardes, ya, me da gusto estar aquí, días, me da gusto estar aquí con ustedes y además como yo cierro, pues el que ría el último ría mejor. Entonces, gracias, hola, hola, hola. ¿Ya? Bueno, gracias. Bueno, me da gusto estar con ustedes, gracias a nuestros anfitriones y en esta última sesión, que voy a tratar de hacerla breve y si ustedes quieren hacer preguntas, perfecto, vamos a hablar sobre la cuestión importante de los medios con un cierto enfoque de medios periodísticos. Vamos a hablar, vamos a problematizar el papel social de los medios frente a los fenómenos de las violencias y vamos a proponer ideas de soluciones, porque finalmente estamos en un congreso y además hay muchas personas aquí que estamos interesadas en revertir las violencias, pero revertirlas desde su entendimiento y desde la acción colectiva. Hace rato platicaba con Mariana y decía que yo soy un poco… tengo fobia a la prevención situacional y a todas esas formas de recetas para la atención de las violencias. Y esa fobia tal vez sea un poco neurótica, pero no es injustificada, porque ahora que vean cómo funcionan los mecanismos de los medios y cómo la teoría explica las violencias, van a ver que necesitamos complejizar y entender mucho mejor el problema. Genéricamente, a esta invitación que me hicieron, le pusieron medios y violencia en el siglo XXI. Entonces, es muy abierto, pero está bien, porque eso me permite enfocarlo con libertad. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De lo que vamos a hablar, el primer tema del que vamos a hablar es enfocar a los medios en el contexto democrático y lo vamos a hacer utilizando algunos referentes teóricos existentes. Es decir, ni voy a improvisar, ni voy a inventar, esto existe ya y tiene años estudiando. Imagínense ustedes, el fenómeno de los medios en el mundo, del papel social de los medios, se ha estudiado prácticamente desde la ilustración. Es decir, desde finales del siglo XVII y su tránsito al XVIII, se ha analizado, se ha contextualizado teórica y políticamente el papel social de los medios. Hoy le damos un enfoque asociado a las violencias, porque vivimos en una sociedad de idiosincrasia o de ideología punitivista. Entonces, en esta lógica punitivista, la violencia tiene una sobredimensión, como fenómeno, pero también como fenómeno visibilizado. Hay una hipervisibilización, hay lo que yo podría llamar un boyerismo colectivo sobre las violencias. Lo que no implica minimizarlas, pero sí implica que ese boyerismo hace que nosotros, como actores sociales, justifiquemos las formas en las que nos comportamos ante la violencia mediatizada. Bien, entonces, hay algo que se llama industrias culturales. El concepto de industrias culturales es un concepto acuñado por Adorno y por los pensadores, sociólogos, politólogos, principalmente alemanes, de algo que se llamó la Escuela de Frankfurt, que se llama, todavía existe, o la teoría crítica. La teoría crítica, que es una corriente de pensamiento, acuñó el concepto de industrias culturales para caracterizar aquellas industrias sui generis que producen, reproducen, diseminan, normalizan qué. Vamos a hacer una ola. Diseminan qué. ¿Alguien sabe cómo se caracterizan teóricamente las industrias culturales? ¿Quién había oído ese concepto? Alza la mano. Naiden, bueno. Entonces, dice Adorno, dice la teoría crítica, que las industrias culturales son aquellas industrias que producen, reproducen, diseminan masivamente, legitiman, normalizan valores. Es decir, así como hay una industria automotriz y hay una industria alimentaria y hay una industria hospitalaria y una industria farmacéutica, hay una industria particular que son las industrias culturales que, cuyo producto son valores. Y el siguiente punto es cómo esa industria incide, para bien o para mal, en las democracias. ¿Por qué empiezo así? Empiezo así porque casi siempre las y los ciudadanos nos relacionamos con los medios desde una perspectiva mediafóbica. Por alguna razón particular, nosotros le conferimos a los medios y a las periodistas y los periodistas una especie de cualidad demoníaca inherente. O sea, los medios son malos, son manipuladores, contaminan. Los periodistas y las periodistas y las periodistas somos corruptos, manipuladores, desinformamos, no hacemos nuestro trabajo. Entonces, siempre se nos se nos confieren unos atributos que eluden o que descomplejizan o que esquematizan o simplifican el problema del fenómeno mediático. Entonces, una primera propuesta que yo les hago es quitémosle el componente pasional a nuestra relación con los medios y pongámosle, veámoslo con cabeza fría, cuál es su papel en la vida del colectivo. Y ese papel de manera problematizada, es decir, ese análisis que problematiza y trata de encontrar el cuid y de encontrar soluciones es en todo caso para mí lo útil. Entonces, la teoría crítica explica que las industrias culturales, para resumir, son aquellas industrias que cuyo producto son los valores, que pueden ser valores religiosos, que pueden ser valores democráticos, que pueden ser valores culturales, que pueden ser valores idiosincráticos, que pueden ser valores íntimos y que pueden ser valores cognitivos de cómo yo miro al otro o a la otra. Entonces, vamos a hablar de industrias culturales, lo que significa que, insisto, le vamos a quitar el componente pasional, el componente mediafóbico, ya no vamos a hablar como esos seres perversos, omnipresentes, si no vamos a hablar como un actor social, como cualquier otro, cuyo papel social está determinado por los mecanismos de contrapeso democrático. Y en México tenemos un problema como en el resto casi de América Latina. El problema es que los sistemas de medios son sistemas tremendamente de tendencia corporativa son monopólicos mayoritariamente. Ustedes vean aquí en Zacatecas cómo está el ecosistema de medios, absolutamente corporativo y monopólico. Y si quieren saber eso, cómo se expresa, vean quiénes concentran la inversión del gobierno en publicidad en medios y van a ver de qué tamaño es el problema de la concentración. Deben, los grandes flujos de inversión pública en publicidad oficial deben estar concentrados en un 90% en dos familias o tres. Tenemos sistemas de medios que favorecen lo corporativo, que favorecen la hiperconcentración de medios y que favorecen lógicas que acaban generando procesos de silenciamiento ciudadano en sentido estricto. Entonces, ese es el problema de las industrias culturales cuando no tienen mecanismos democráticos de contrapeso. Tenemos un sistema de medios tremendamente invasivo de la vida democrática. Pero ya no lo estamos viendo como un demonio o como una lepra o una plaga, lo estamos viendo como un problema estructural. ¿Sí ven la diferencia? Ya no estamos moralizando. Entonces, puesto que ya someramente sabemos de qué vamos a hablar cuando hablamos de industrias culturales, el siguiente punto importante es qué relación hay entre las violencias y las industrias culturales, puesto que el nombre de esta charla es violencia, medios y violencia o comunicación y violencia en el siglo XXI. Entonces, así como para entender los medios de otra manera en democracia utilicé el paradigma de la teoría crítica, es decir, de la escuela de Frankfurt que llamó industrias culturales para analizar la función social de los medios, ahora voy a utilizar dos corrientes teóricas, una que es la sociología francesa y particularmente Pierre Bourdieu que acuñó en los años 60-70 el concepto de violencia simbólica, esto hay que grabárnoslo y lo voy a combinar con la teoría del conflicto que es una teoría que seguramente con la que ustedes están familiarizados y familiarizadas que la trae el conflicto en la vertiente de Johan Galton. Entonces, combinando la violencia simbólica con la violencia cultural asociándola a las industrias culturales podríamos concluir en una segunda etapa que las industrias culturales son reproductoras diseminadoras normalizadoras legitimadoras de violencia simbólica y violencia cultural. ¿Cómo funciona el mecanismo de la violencia simbólica y la violencia cultural? Que yo estoy asociando caprichosamente pero con cierto sentido. Dice Pierre Bourdieu y se los voy a resumir pero espero que ustedes puedan entrarle a este tema porque tengo para mí que no vamos a poder ayudar a prevenir y desmantelar la violencia si tenemos si seguimos con el discurso de Mochilanga le pegó a Bernabé ¿no? o de Chicoche de los nenes con los nenes las nenas con las nenas o sea no vamos a acabar ese asunto de la polarización social o esa visión maniquea de los buenos y los malos no nos va a permitir salir de lo que teóricamente se llama los espirales de la violencia solamente a mi juicio vamos a poder remontar la situación generalizada de violencia entendiendo ¿sí? y entendiendo y desfragmentándonos es decir generando procesos de comunicación no violenta en este caso de los medios y la violencia en el siglo XXI básicamente Pierre Bourdieu en su teoría que se llama la teoría de la reproducción social dice que en el capitalismo que en eso vivimos las relaciones sociales son asimétricas de suyo se dan relaciones entre se establecen relaciones estructurales entre dominadores y dominados o sea no estamos en la conferencia de la mañana sino que estamos hablando de teoría se los digo porque no es que yo tenga una visión de que no muere el capitalismo y así sino se siente estamos hablando de cómo se caracteriza teóricamente ¿no? entonces dice Pierre Bourdieu en su teoría de la reproducción social del discurso que en el capitalismo la estructura se establece a partir de relaciones asimétricas que eso no es muy original en el sentido que eso es lo que plantea básicamente el materialismo histórico ¿no? es decir el marxismo entonces la dice Pierre Bourdieu y esto tiene que ver con todos nosotres con todos nosotres dice Pierre Bourdieu que los procesos de dominación funcionan con un componente discursivo muy poderoso donde el dominador disemina una visión del dominado y en el momento en que el dominado o la dominada se apropian de esa visión ajena a sí mismos ¿si ven? se configura la violencia simbólica es decir yo digo de ti y tú te apropias de lo que yo digo de ti y entonces empezamos a reproducir los jóvenes son ninis violencia simbólica las mujeres son consumistas chillonas violencia simbólica los mexicanos son huevones frijoleros eso sí no es cierto violencia frijoleros sí violencia simbólica ¿si ven? y entonces vamos construyendo como dice Pierre Bourdieu vamos vamos apropiándonos de una visión de nosotros mismos ajena a nosotros mismos y eso querides está asociado directamente a las violencias un fenómeno de violencia simbólica así sencillo ejército abate a nueve sicarios entonces con ese discurso de violencia simbólica se nos olvida que abatir es matar vean que que eufemismo tan increíble abate y decimos abate o sea como que mató unas moscas no wey cometió homicidio el gobierno el ejército mató ah no pero es que mató eran malos abatió sicarios porque ya ven que todos tenemos aquí nuestro código de barras ¿no? entonces aquí Marco Lara ¿no? Z W X ¿sí? ocupación operador financiero todos son los operadores financieros y sicario entonces ahí tienen un pequeño ejemplo de como las industrias culturales reproduciendo el discurso oficial generan dinámicas de normalización del asesinato ahora alguien puede decir ah entonces Marco defiende a los criminales yo no defiendo a los criminales no hay pena de muerte en México si el ejército asesina a personas las fuerzas armadas tienen que responder ante un juez y garantizar que uso que hizo un uso proporcional de la fuerza si bien pero si yo digo esto se me vienen encima así defiende criminales este ya sé es un derecho humanero de closet está encubierto bueno entonces yo les dije al principio que íbamos a tratar de problematizar entonces estamos haciendo una segunda una tercera parada las industrias culturales reproducen violencia simbólica y al reproducir violencia simbólica normalizan y legitiman o invisibilizan violencias la mató porque discutían vean como invisibilizamos feminicidio crimen pasional si ven invisibilizamos feminicidio detienen a hombre vestido de mujer invisibilizamos diversidad si entonces ustedes imagínense si no íbamos a estar como estamos con esa discursividad tremenda luego esta es la visión de Pierre Bourdieu en su teoría de la reproducción social del discurso o de la reproducción social y yo la hermano con la con la teoría del conflicto que habla de industrias de violencia cultural ¿por qué lo asocio? porque un planteamiento del maestro Galtunge en su teoría del conflicto es que la violencia cultural es el mecanismo a través del cual se generan estigmas de criminalización o basurización de grupos sociales o personas por ejemplo yo he visto como con todo el problema del cerro de San Pedro en San Luis o el problema de las mineras aquí por ejemplo se ha criminalizado a los pueblos indígenas a los pueblos originarios se ha criminalizado al movimiento social sistemáticamente entonces cuarta parada dice tenemos hoy con el populismo punitivo prácticamente una colección global de líderes vociferantes ellos cada mañana insultan a sus adversarios descalifican criminalizan polarizan entonces yo digo que muchas veces por ejemplo nosotros en México lo que tenemos no es un presidente tenemos un estandopero que hace que hace el papel de jefe de información de la primera plana de los medios es decir con dos o tres ocurrencias define las primeras notas de los noticieros define lo que viene en los portales no me maten porque yo sé que aquí tienen a su príncipe y no de la canción entonces no me maten ya al salir ahí este ya me ejecutan o sea ya ven ahora eso a quien le interese vea algo que se llama la teoría del etiquetamiento social o el ever in approach para eliminar a alguien primero le ponemos una etiqueta madre soltera pum maricón pum judío pum es un videogame de la vida real ponle una etiqueta o sea como se acuerdan no sé si leyeron la vieja de los sicarios de Fernando Vallejo le pusimos su puntito en la frente nomás por andar existiendo si se acuerdan de ese párrafo de la virgen de los sicarios entonces ya a la salida me matan ahora déjenme terminar bueno entonces quinta parada tenemos unos liderazgos que la teoría caracteriza como populismos y hay un debate que si son buenos son malos que antes eran buenos y hoy son malos y cuando era perón era bueno y que ahora es malo el problema con los populismos es que han conectado increíblemente con otros autoritarismos y entonces hoy tenemos el problema del populismo penal o del punitivismo entonces el punitivismo nos convierte a todos y voy a usar una etiqueta que les gusta nos convierte a todos en presuntos todos somos todos tenemos algo que esconder todos somos delincuentes y si no lo somos pues tenemos cara como tal vez alguien puede decir si no lo eres estás desperdiciando tu cara hijo no entonces ahí está el siguiente punto entonces tenemos unas industrias culturales que dominan la atmósfera cuando digo domina no digo que no creo en la teoría del complot sino domina en el sentido de que están ocupan la atmósfera social diseminan unos valores y esos valores están asociados a discursos ya me censuraron alguien me puede ayudar bueno aquí está ya esos valores están asociados o diseminan discursos que van desde polarizantes hasta discursos de odio mexicanos fifís discursos de odio ¿no? entonces ahí tienen a Trump ¿no? como yo creo que yo creo que no le cambiaban el pañal a este güey neta o sea vean su cara está rosado Duterte ¿no? tremendo vean los puños Orbán el de el de Hungría haciendo un puchero ¿no? y bueno nuestro estandopero de Petatiux ¿no? entonces imagínense cada mañana nosotros intoxicándonos con a ver a quién hay que eliminar a ver a quién nos vamos a quitar de encima no a Bartlett por favor entonces si a alguien le interesa más si hay aquí colegas de comunicación busquen la teoría de los definidores primarios como actores con los recursos con el poder del Estado definen la verdad imponen la verdad entonces con los recursos ¿no? con todos los recursos la infraestructura del dinero del Estado desde palacios porque todos estos viven en palacios ¿sí? sueltan la primera versión y esa es la versión que se disemina sexto punto de este de esta problematización las violencias derivan en violencia directa la violencia cultural la violencia simbólica es decir las formas discursivas de la violencia conducen a espirales de violencia que se llaman teóricamente incitan a la violencia legitiman formas de violencia y seleccionan a la víctima propiciatoria de esa violencia y eso se da desde desde el estando presidencial hasta platanito show si tenemos este problema y bueno aquí también tienen a sus ayatolas locales vociferando amenazando diciendo quien va a ser investigado tú vas a ser investigada tú no no te preocupes si entonces en este discurso de selección sabían que tremendo orwelliano yo te selecciono tú y es como se generan a través de la violencia simbólica y la violencia cultural que vamos a usarlas como sinónimo se generan o se propician o se invisibilizan o se legitiman las violencias directas y lo paradójico fíjense es que muchas veces después de legitimar las violencias directas criminalizan a los agentes que ejercen la violencia vean que paradojas interesantísimas estas lógicas son las lógicas que a mi juicio nos tienen en cierto sentido en un círculo vicioso como comunidad es decir cada mañana nosotros nos levantamos con lo que viñaz que el teórico argentino llama la noticia deseada es decir cada mañana nosotros nos levantamos a prender la televisión a escuchar la radio a ver cuál fue la atrocidad de la noche cada mañana tenemos altísima expectativa de que alguien denigre a alguien y eso está documentadísimo en términos de estudio de las audiencias que es algo de lo que no vamos a hablar aquí pero podemos hablar mañana si quieren seguir viniendo aquí entonces detrás del discurso de beligerancia sistemática si lo que tenemos tanto del poder público como del poder público asociado al poder delincuencial como del poder delincuencial directo lo que tenemos es que a través de los etiquetamientos o la legitimación nosotros vamos normalizando formas de violencia militarismo de paz ¿saben qué disparate militarismo de paz o sea te voy a dar una medicina amarga si te matan ni pedo perdón por el tecnicismo pero estamos en un congreso de responsabilización articulación de actores y como criminalizamos a los jóvenes bueno eran ninis eran vagos eran delincuentes trabajaban con los rojos ya ven toda esta lógica del etiquetamiento social así se llama es el leveling approach y bueno ejecutados ya saben que hoy si nosotros queremos basurizar a una víctima le ponemos ejecutado porque se infiere yo trabajaba mucho como reportero el tema de la extorsión el problema de la extorsión y a mí me decía un señor en Tampico hace no mucho tiempo yo fui secuestrado y me tuve que ir de Tampico sobreviví y me tuve que ir de Tampico y yo dije bueno pues se tuvo que ir porque pensaba que lo iban a volver a secuestrar señor no porque las personas de mi comodidad decían que me secuestraron porque yo estaba metido en algo si ven otra vez normalización de la violencia entonces hoy llegamos a excesos donde las víctimas son responsables de lo que les sucede digamos que en el discurso de las violencias simbólicas la víctima es un perdedor o una perdedora en gran medida o es un delincuente por ejemplo estos fueron ejecutados entonces si yo les pongo la etiqueta ejecutado entonces estas personas pasan al basurero de la humanidad pierden su cualidad de víctimas porque además en esta lógica digamos que el que se lleva se aguanta verdad en ese imaginario vean que estamos bien disparatados entonces vean como a través de las industrias culturales se produce una cierta discursividad se disemina se normaliza nos apropiamos de ella y es altamente probable que muchos de los que estamos acá vayamos después a ser víctimas de feminicidio de robo de secuestro de desaparición de desaparición forzada de ejecución extrajudicial y pasemos por la misma maquinaria de violencia simbólica que andaba haciendo Marco para que los secuestraran que andaba haciendo Marco entonces esta onda de los malos pasos ¿no? que es parte de esa discursividad protejan a sus hijos no sé si se acuerdan en la Ciudad de México cuando sucedió lo del News Divine ¿no? que eso decían o sea en los medios y en el discurso público no se preguntaban cómo es que había un señor que tenía antros que a las a la una de la tarde le vendían drogas y alcohol a niños para fiestas estruendosas a la luz del público nadie se lo preguntaba hay esos muchachos ¿y dónde estaban sus padres? ah cabrón o sea estás victimizando revictimizando a la víctima ¿no? no eso no eso no está bien un padre debe vigilar a sus hijos personas de bien o sea discurso medieval yo tengo hijos no tengo por qué vigilar para nada tengo responsabilidades con él no soy su policía son formas increíblemente autoritarias o sea son formas interiorizadas de autoritarismo ve su teléfono cuando le digas buenos días ve si tiene los ojos rojos ¿no? buenas noches hijo a ver vele el calzón o sea ¿cómo? puras locuras que van puras cosas alucinadas que vamos normalizando ¿no? entonces básicamente lo que hay que identificar son los mecanismos de cosificación de las víctimas y los mecanismos de normalización de la violencia a través de las industrias culturales siendo usadas como instrumentos de actores políticos de actores privados que tienen el poder para incidir en las industrias culturales entonces si nosotros cada mañana en lugar de prenderle a la televisión acríticamente ah ya viste que agarraron al chuchuchu que además ya nos referimos a nosotros por apodos o sea esto ya no es la ciudad de Zacatecas es la plaza de Zacatecas y ya no tiene un problema de seguridad una crisis de seguridad es una plaza caliente ¿no? y además aquí vive el tuercas la casa de gobierno no, no es cierto entonces vea como esa discursividad que yo estoy obviamente chavacanizando tiene implicaciones en nuestras relaciones interpersonales entonces como yo ya no tengo nada ¿dónde ir? pues ve a mi hijo a ver Alimaña manifiéstate entonces lo empiezo a exorcizar no es que nosotros vengamos yo vi una convocatoria del CIDE que decía vamos a hacer un webinar para pensar como ideas para que los periodistas cubramos la violencia sin afectar los derechos humanos ah carnal ya les llevan como dos siglos y medio se están buscando ideas ¿no? cuando hay ya toda una serie dos siglos y cacho de construcción de pensamiento para problematizar los medios y quitarles el análisis mediafóbico que como ven no ayuda ¿qué hay en términos de soluciones? o sea solucionas y solucionos bueno yo hice un listado de enfoques y paradigmas de la comunicación del periodismo somero yo me quedaría con este listado para quienes les interesa entrarle a este asunto no tienen que ser comunicadores o comunicadores no tienen que ser periodistas ¿sí? tienen que ser basta con ser ciudadanos y desde los ámbitos en los que estamos trabajando generar procesos de comunicación interpersonal organizacional corporativa empresarial pública incorporando componentes de comunicación no violenta y para eso queridos no ayuda moralizar como acaban de ver el problema es mucho más complejo entonces y además como ustedes ya saben existe por supuesto la escuela de la que es de Ginzburg que es la la escuela de la comunicación que se llama así es un paradigma que se llama la comunicación no violenta surgido en los años 60 70 70 en Chicago para resolver problemas de violencia en las escuelas públicas ¿sí? de violencia racial interracial en las escuelas públicas entonces toda una metodología para desde los espacios hiperlocales es decir pequeñas comunidades construir posibilidades de otras formas de comunicación sin estigma sin cosificación sin criminalización y sin maniqueísmo no pues es que el vecino de allá pues ese es el que vende droga ¿no? y el de acá pues no pues es que esas la no sé qué y el de enfrente no pues es que esos güeyes quién sabe por qué traerán esos carritos ¿verdad? porque están morenos porque en México como dice Zafaroni ¿no? o sea portación de cara prohibida ¿no? porque gran parte de las violencias están están legítimas están basadas en discriminación ¿no? entonces gran parte de nuestras relaciones en la escuela en el trabajo en la comunidad tienen que ver con formas de cosificación o anulación del otro o la otra hay a quienes se ha interesado hay una corriente teórica histórica que se llama la otredad que es una rama de la filosofía en unas líneas de investigación en otras es una rama de la antropología y en otras una rama de la sociología o sea le estoy diciendo este rollo porque se supone que es un congreso ¿no? entonces existe todo el paradigma de la comunicación no violenta como una como una como una metodología para generar procesos de otras formas de comunicación que no contribuyan o que generen procesos disruptivos de los espirales de violencia está el periodismo para la paz el periodismo para la paz quien esté interesado yo participo en iniciativas donde damos muchos talleres hemos dado aquí el periodismo para la paz que es un enfoque creado en por Johan Galto que a finales de los años 60 no es nuevo y que es toda una metodología basada en la teoría del conflicto aplicada al periodismo y cuando muchas veces cuando oímos paz decimos ah, sácate el churro no, no o sea, mochate no sino más bien el asunto es que la teoría del conflicto plantea toda una metodología o sea básicamente la teoría del conflicto se basa en una serie de presupuestos teóricos uno de ellos es que los conflictos escuchen esto queridos los conflictos son inherentes a la condición humana en comunidad ¿sí? es decir un problema del discurso autoritario y del populismo es que pretende que el conflicto es un fenómeno anómalo es la primera aberración eso tiene una intención de criminalización o desnaturalización del conflicto el conflicto es no solo necesario sino ineludible segundo presupuesto de la teoría del conflicto hay dos vías los conflictos haciendo una paráfrasis de la teoría de la materia dice la teoría del conflicto el periodismo no desaparece no se destruye el periodismo solo el conflicto solo se transforma ¿no? tercero tercer presupuesto de la teoría del conflicto en la que se basa el periodismo para la paz hay dos formas de transformación del conflicto porque no desaparece se transforma ¿sí? vamos a ver ya desaparecieron el huachicol ajá y jórale me cae que sí dice la teoría del conflicto que los conflictos insisto no se destruyen no desaparecen solo se transforman y se transforman por dos vías la vía alta y la vía baja donde la alta es arriba no es cierto entonces la alta es la vía pacífica y la baja la vía violenta en pocas palabras el conflicto mal transformado deriva en violencia ahí vienen estos punitivos delito exacto el delito fíjate tienes toda la razón el delito es un conflicto el delito es un conflicto del orden penal que interesante no es maldad no es demoniaco entonces el prismo para la paz es maravilloso porque entonces no es irnos a recibir el solsticio de verano al cerro de la buf no ¿eh? ajá chachihuites ajá exacto acá bien chill con mi coletita toda buena sino que la paz es un proceso que no es antónimo de guerra fíjense es algo interesante la paz es un proceso frágil de construcción continua que depende de aprendizajes continuos de nuestra comunidad para preservar y rehacer y recrear la paz y bueno es insisto toda una filosofía una escuela y herramientas prácticas nosotros les venimos manejando como dicen en los camiones o sea productos de alta calidad les vienen manejando bonitos manuales de periodismo sobre esto que voy a decir ¿no? yo tengo un manual que es sobre periodismo para prevención social de la violencia para periodistas existe una corriente que se llama periodismo preventivo que es una corriente surgida en los años 90 en España particularmente a la vera de la universidad de Barcelona existe el periodismo sensible al conflicto que es una corriente que nace es hija del periodismo para la paz que otra vez es toda una filosofía una visión el periodismo hiperlocal que es una metodología y una filosofía para generar contextos de ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información en micro contextos que eso es algo que nos falta porque estamos súper imbuidos en una lógica de comunicación corporativa ¿no? que es normal en el momento en el que vivimos porque vivimos una sociedad hiperconectada entonces esta onda de la tendencia pues es una cosa muy poderosa pero aquí lo importante de estos planteamientos no es decir bueno pues hay que borrar twitter hay que borrar facebook hay que borrar esta lógica de la de la transmite storytelling ¿no? del trending topic ¿no? lo que hay que hacer es generar mecanismos de contrapeso porque hay una definición de democracia que se refiere a un sistema organizado a través de mecanismos de contrapeso entonces ¿cómo podemos revertir estas espirales de violencia desde la acción ciudadana más allá de la queja y del lloriqueo y de la autovictimización es decir vamos a construir procesos de comunicación no violenta y a construir procesos de ejercicio en periodismo hiperlocal y les puedo dar montones de ejemplos en los que yo he participado yo dirigí con la fundación Ever por ejemplo algo que se llamaba periodismo ambulante donde íbamos a comunidades pequeñas con contexto de violencia comunidades le hacen un pueblo una estación del metro donde había problemas de acoso señalados identificados nosotros nos instalamos ahí grupos de periodistas a entrevistar a las personas a identificar el problema a encontrar a personas que pudieran discutir cuál era el problema y cómo se podía revertir entonces ahí existe algo les recomiendo un libro que se llama picar piedra que es un libro de la fundación Ever que es un libro sobre plataformas de paz que se basa precisamente en experiencias de plataformas de paz de plataformas sociales ciudadanas comunitarias para la construcción de procesos de paz desde Palermo para afrontar ciudadanamente las consecuencias sociales de la violencia criminal de la cosa nuestra hasta una pequeña comunidad en la mixtec alta de Oaxaca el periodismo de soluciones es otra escuela más o menos reciente de periodismo que propone que el papel social del periodista y del medio o de la periodista no es ya sólo narrar hechos atroces sino dar voz a quienes no la tienen y mostrar la voz y las ideas de que tienen propuestas para la paz propuestas sostenibles para la paz es decir no basta decir lo detienen por corrupto no cuáles son los procesos de construcción para revertir eso más allá del entretenimiento de una detención o de un escándalo o de un asesinato o de un genocidio o de un o de un de un homicidio múltiple qué posibilidades de construcción de ahí y quiénes lo están haciendo y hay muchos ejemplos porque ya saben cómo funcionamos en la sociedad mexicana muchas veces no es una onda como de gollum y es migo no entonces por un lado soy bueno no es migo pero cuando estoy viendo la violencia me vuelvo gollum no sí pégale más pégale más así lo mató así y del otro lado qué feo qué malos hay hay unos malos allá verdad mátalo entonces así estamos funcionando y estamos súper disociados disociados para que suene con perspectiva diferenciada entonces bueno agradezco que me hayan permitido compartir esto si ustedes ven allá arriba hay un logo que dice NPJ que no quiere decir no peje no quiere decir no puedo joder o sea no significa nuevo periodismo para la justicia nosotros tenemos un proyecto que se llama nuevo periodismo para la justicia que es un proyecto de periodistas politólogos sociólogos que acabamos de fundar y que se dedica a la formación para a procesos formativos de comunicación y periodismo para la construcción de paz y para la construcción de comunidades no violentas y para la desestigmatización de las personas que protagonizan los conflictos penales muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas muchas gracias tenemos espacio para un par de preguntas por favor ya van los micrófonos para allá ¿quién da? te los voy a señalar como si fuera yo del SWAT no, no, siate dale vas ¿quieres cantar? sí me voy a hacer una canción bueno tenía yo mucho interés en hacer una pregunta acerca de cuestiones profundas a ver bueno profundas porque me inquietan mucho no porque sean trascendentales tal vez me interesa mucho el asunto de que usted ha estado en temas de justicia y de extorsión y porque es una persona que entiendo que no se queda callado cuando hay que hablar yo he sentido mucha frustración de tenerme que quedar callado en varios eventos tenemos una participación abierta en un programa de televisión en Jerez queríamos alguna vez hablar de terrenos que se han convertido de públicos en casas de personas queríamos investigar cómo llegó eso a ser así alguien con años en medios de comunicación digo no te metas porque va en riesgo tu vida yo sé más o menos cómo se dio eso y ni le muevas en vacaciones en Tamaulipas es un evento que me trae muy inquieto de en la frontera de Nuevo Laredo estaban haciendo una cantidad espantosa de extorsiones traía regalos que mandaron familiares muy simples dos bultos de cosas usadas nos estaban cobrando dos mil quinientos pesos yo pregunté por qué que me dijeran cuáles eran las leyes justificantes porque yo tenía entendido que estaba dentro de los quinientos dólares que permiten pasar podemos concretar cuál es el punto están pidiendo extorsiones ochocientos pesos dos mil quinientos yo calculé más de un millón de pesos por noche por día yo dije yo quiero denunciar esto cómo lo hace uno si está uno hasta en riesgo a lo mejor de atentar contra intereses de ese tamaño cómo hace uno para no quedarse callado para contribuir depende cómo lo quiera hacer es decir depende digamos recoger el fenómeno de las extorsiones como un fenómeno meramente policial es sencillo pues si sobre todo si es en Tamaulipas pues tú hazlo desde aquí consíguete dos tres personas que te pasen información pero eso no tiene ningún valor eso es nota roja si te preocupa el problema de la extorsión pues es altamente probable que pueda sumarte a un ejercicio ciudadano a un observatorio de extorsión o sea lo que quiero decir es que esta idea de que a todo fenómeno criminógeno de violencia debe dársele con medicina una carpeta de investigación pues eso se me hace algo cómico no hay ninguna sociedad que tenga capacidad ni los noruegos ni los islandeses que tengan capacidad para perseguir todos los delitos y para sancionarlos entonces lo primero que yo te sugeriría es que veas la extorsión como un problema social y complejo con una vertiente penal pero el problema de la extorsión no se reduce ni mucho menos a un problema penal es decir yo el otro día en Saltillo justo le decía en la universidad le decía a unos alumnos ustedes han vivido extorsión no a ver dime cuando fuiste quien fue al cine esta semana y que paso cuando dime como llegaste pues llegue y un señor me dijo me tienes que dar 45 pesos para poder pararte ahí y oye eso que es eso es panchesco no wey eso es extorsión o sea ven que interesante está normalizado perdón por el lenguaje técnico pero luego ya lo editan ¿si ves? entonces lo primero que yo sugiero es que nos quitemos la idea del populismo punitivo de que todo se resuelve a garrotes porque eso no tiene solución si realmente te preocupa el fenómeno de extorsión súmate a iniciativas o lidera iniciativas ciudadanas para identificar los problemas y los altos incentivos para la extorsión te voy a poner un pequeño ejemplo las organizaciones o corporaciones delincuenciales más llamadas cárteles por ejemplo en México funcionan a través de economías de escala estoy hablando de algo que yo he estudiado como reportero años y como académico y como activista entonces cuando tú las sacas del robo de combustible se van al secuestro porque lo que tienen es una estructura armada un poder financiero sobre liquidez que tienen que usar y tienen hay un montón de fenómenos es multifactorial entonces si tú atacas con la guardia nacional el robo de combustible se empieza a generalizar el secuestro y la desaparición de personas y la explotación de niños y mujeres para la explotación sexual así ves entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que observar por eso yo promuevo el papel del periodismo como un mecanismo de accountability social el periodismo no es ni un jilguero del poder o no tendría que ser o promueve que no sea ni un jilguero del poder ni contestatario sino un mecanismo de observación del ejercicio del poder público y sus consecuencias ¿sale? entonces hay que hay que quitarse de la cabeza la película de policías y ladrones ¿no? una más porque ya van a echar acá van a pasar a remitir entonces una más ¿alguien? por favor compañera un comentario si es bonito pasa del micrófono si no no ah perfecto buenos días antes que nada muchísimas gracias por tu conferencia realmente se me hizo muy interesante y pues este muchísimas gracias por ella a ti por estar aquí y gracias a ustedes y conéctense con nosotros si quieren problematizar que harán procesos de periodismo comunicación en sus espacios comunidades tal, tal, tal perfecto hasta la vista y gracias gracias aplausos aplausos gracias Gracias.